Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Y me voy contigo, Géminis. Géminis, yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios, primero por todo. A ustedes por estar ahí también del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, Géminis, nos vamos con tu predicción. Vamos a ver cómo está vibrando tu personita de interés con respecto a ti en este momento. Esta cartita nos va a dar mucha información de, bueno, de qué esperar en esta semana. Vamos a ver una cartita para tu personita de cómo está esta persona vibrando con respecto a ti, Géminis. Bueno, aquí sale la sirena malvada. Aquí hay manipulaciones. Aquí hay también, no me gusta esta carta. Tentaciones, manipulaciones. Una persona que no es transparente. Una persona que también manipula. Una persona que puede ser un tanto inmaduro, inmadura. Y es una persona también que comete acciones bajo las tentaciones. Es decir, es una persona de poco confiar. ¿Sí? Yo a ustedes les muestro las cartas. ¿Por qué? Porque sí. Porque para mí es importante que ustedes vean lo que sale. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Manipulaciones. Acciones negativas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver para ti, Géminis. Piensa en tu personita de interés. Vamos a ver. Vamos a sacar unas cartitas. Recuerden que esto es siete días. Desde el sábado a siete días. Es decir, las energías. Estamos agarrando las energías ahora. Del presente. Así es que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Géminis, para ti. El siete de copas. Opciones. La estrella. El caballo de oros. Viene una conversación que puede ser favorable con la estrella. Pero es una persona que se mueve muy lento. Y... Ay, ay, ay. Géminis, yo te veo una persona nueva en tu vida. Que tú puedes estar conociendo. Porque esta persona se va a mostrar muy lento. Y esta semana tú puedes recibir un mensaje. Pueden venir arreglos entre ustedes. Pero tú vas a sentir que esta persona no está. No está avanzando. Está muy lento. Lenta. Y te va como a aburrir esa situación. Donde entonces conocerás una nueva persona. Ok. Eso es lo que yo puedo ver. Y la nueva persona es después de los siete días. No necesariamente rápido. Pero es lo que las cartas te están diciendo. Parece que esta lentitud va a permanecer. Aquí te sale el rey de copas. Es una nueva persona que llega a tu vida. El rey de copas es un signo agua muy fuerte. Que me muestra que es una persona que llega a tu vida. Una persona que viene buscando firmeza. Que viene buscando una relación firme, bonita, estable. Una persona con mejores sentimientos. Y también una persona queriendo una estabilidad emocional. Ok. Esta persona, tu personita de interés en este momento tiene opciones. Le gusta manipular. Le gusta hacer las cosas a su manera. Oculta. Viene buscando una solución. Una conversación. Pero va a moverse tan lento. Que tú vas a optar por darte una oportunidad por otro lado. Yo no veo firmeza en esta relación. Las cartas no me salen. Lamentablemente es así. A mí no me gusta dar este tipo de mensajes. Pero a veces salen así. Salen negativo. O son siete días. Pero no. Yo te veo a ti con una persona nueva que llega a tu vida. Ok. Una persona con más. Como el rey. El rey de copas. Y el caballo de copas. Una persona que viene a ofrecer. Con sinceridad. Con firmeza. Es un rey. Ok. Signo agua muy fuerte. Vamos a ver qué consejo te dan tus guías espirituales. Géminis. Una cartita por aquí. La persona por la cual tú piensas. Está pensando en este momento. Está. Siente que tú de alguna manera. Le has venido a traer algo positivo a su vida. Ok. Le has venido a enseñar algo. Y agradece eso. Agradece eso que tú le puedes ofrecer. O le estás ofreciendo. Pero simplemente esta persona es su manera de comportarse en una relación. Es una persona que a pesar de que pueda sentir que tú eres. Ha sido un regalo del cielo. Esta persona quiere su libertad. Quiere moverse muy lento. Y tú, Géminis, no quieres eso. ¿Verdad? Keep a journal of your thoughts, dreams, and other epifarines. Mira. Mantén un diario de tus cosas. Para que no se te olvide nada. Que no olvides ni lo bueno ni lo malo. Para que lo recuerdes. Y eso en algún momento te ayudará a tomar tus decisiones. Solteros. Vamos a ver. Para los solteros de Géminis. Yo no siento esta relación, Géminis. Que tú puedas sacarle algo muy positivo. Esta persona está en otra cosa. Tú no eres su prioridad. Te sale el siete de copas. Como la primera carta, la situación en el momento. Es una persona que manipula, que miente. Es una persona también que puede ser un tanto arrogante. Imagínate, la sirena malvada. ¿Verdad? Una persona que tiene su buen parecer. Y aprovecha esos dones. ¿Verdad? Vamos a ver para los solteros de Géminis. Vamos a ver. El diez de oro. La reina de copas. Y el ermitaño. Sino tierra fuerte. Una relación que es de destino. Para muchos de ustedes van a sentir que es una relación de destino. Aquí lo que yo puedo ver es que a ti te espera una relación bonita. Te sale el diez de oro. Una relación donde ustedes van a compenetrarse mucho. Y van a lograr tener sentimientos muy genuinos. Te espera una relación muy bonita. Basada en el sentimiento. Relación basada en el sentimiento correspondido. Pero esta persona todavía tiene sus asuntos del pasado. Muy pendiente. Ok. Donde trata de buscar su luz. Porque a veces está con sentimientos. Mixed feeling. Como mezclados. Pero las cosas vuelven y se resuelven. Es como que esta relación. Soltero te va a traer estabilidad. Te va a traer. Pero tú vas. Hay alguien. Algo en su pasado. Que esta persona simplemente no ha soltado. En la totalidad. Ok. Pero ustedes van a avanzar. Ustedes van a lograr. Es una carta que muestra que es una situación de destino. Donde ustedes tenían que vivir esto. Y puede ser una relación de lejos. Donde tú conozcas a esta persona en las redes sociales. Pero sí es una relación bonita. El ermitaño solamente marca la lentitud. Lo que quiere decir es que dale tiempo que esta persona sane. Y que se encuentre. Porque yo veo un amor correspondido ahí. Un amor bonito entre ustedes. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver ahora. Vamos a sacarte una cartita del. De cuál, de cuál, de cuál. Vamos a sacarte dos cartitas del Lenormand. Para no extender mucho. Que me den un mensaje acerca de ti, Géminis. Y esta relación. Esta persona que te importa. Que tú tienes en tu mente. Vamos a ver una. Mira. Esta persona sabe. Que siente por ti. Pero es una persona. Que le gusta su libertad. Le gusta manipular. Le gusta. Sí. Pero si hay sentimientos. Ok. Puede estarte mostrando la nueva persona que va a llegar a tu vida también. Es. Oh. Ok. En un pasado hubieron sentimientos fuertes. Aquí cambia un poquito la cosa. Ok. En la primera carta del Lenormand es la carta fuerte. El sentimiento. ¿Sí? ¿Sí? En el pasado. Ustedes tuvieron una relación basada mucho en el sentimiento. Las cosas han cambiado. Ese sentimiento se debilitó mucho por todo lo que se vivió. Ok. Y ahora hay muchas dudas. Esta persona está cargado o cargada de muchas dudas. Si lo hace. Si no lo hace. Si vuelve. Si no vuelve. Porque le gusta su libertad. Esta persona realmente le ha gustado la libertad. Y aquí yo veo la casa. Lo que quiere decir es que te viene una estabilidad. Esto puede ser emocional. Yo no creo que con esta persona. Por lo menos ahora no. Las cosas pueden cambiar en un futuro. Pero en estos siete días y un futuro un poco más próximo. Yo no veo eso. Yo te veo en una relación donde tú puedes lograr esa estabilidad. Pero con alguien nuevo. Bueno, me voy. Géminis. Esa es tu tirada. Esa es tu predicción. Los quiero mucho. Suscríbanse. Dios me lo bendiga. Un besito. Y hasta la próxima.